Con la presentación del proyecto ¿Tú decides el PRI que quieres? El subsecretario de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, deja en claro que él será el candidato del PRI a la gubernatura de Puebla en el 2018. Ahora solo falta que Enrique Peña Nieto palomé al candidato a la alcaldía que podría recaer en la persona del delegado del IMSS Enrique Dojer Guerrero. El problema de Dojer es que hace poco su periódico Cambio, que se publica por cierto de lunes a viernes, metió en un verdadero escándalo al gobierno de Enrique Peña Nieto al publicar, difundir pues, un video que le entregaron los huachicoleros a ese medio para demostrar que un militar asesinó por la espalda a un delincuente. Las cartas están echadas. Por cierto, cuando digo que Dojer es el dueño del periódico Cambio, es porque en una ocasión me aconsejó madrear con esa palabra al exrector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez. ¿Para qué? Para sacarle más dinero. Dojer me confesó en esa ocasión que era el dueño de ese medio. Hoy exhiben documentos notariales donde no aparece como accionista. Claro que no, como si no supiéramos que hay prestanombres, cree Dojer que trata con tarados. No está con su familia. Que escuche bien. Yo soy Fabián Gómez, acá están mis datos personales. Mi número de teléfono, llámenme y con mucho gusto los atenderé. Gracias.